El club inglés Leicester City confirmó el domingo la muerte de su presidente, Vishayes Rivadana Prava, en el accidente de su helicóptero la noche del sábado. Además del millonario tailandés, fallecieron otras cuatro personas que viajaban con él. El siniestro se produjo horas después del partido de la Premier League entre Leicester City y el West Ham United, que terminó con empate 1-1 en el estadio King Power. El helicóptero se estrelló en un aparcamiento cercano al estadio, precisó la policía. El tailandés era muy popular entre los seguidores del club, quienes el domingo acudieron a rendir homenaje al presidente de su equipo. Esrivadana Prava, que tenía 60 años, era rey del duty free en Tailandia. Compró el Leicester City por unos 40 millones de libras en 2010, cuando nadie hablaba de ese club inglés, que en ese momento estaba en segunda división. Pero en 2016 logró alzarse con la victoria en la Premier League, todo un cuento de hadas para un club que nunca había conseguido ese título desde su creación en 1884.